Estamos con otro nuevo video y ahora nos encontramos acá con las chicas Ellas están juntando aquí el fuego porque doña Silvia nos invitó Nos va a invitar a un almuerzo, va a hacer un almuerzo y vamos a hacer lo que es una gallina Una gallina, ella nos dijo que si le podíamos ayudar a hacer lo que es un caldito de gallino De gallino, digo de gallina, de gallina, ahí se envío pero bien rico Entonces aquí tenemos la gallina, ya falta poquito, no sé quién Entonces para mientras que las patojas están ellas aquí juntando lo que es el fuego Ahorita vamos a ir a ver allá donde está la Ingrid, está sacando agua Bueno por acá tenemos a la Ingrid, ella ya se metió al agua también porque al parecer se ve que está bien rico el agua Sí, mira bien, está bien pequeño, está hondo nena ¿Dónde te da más? Mira Métete más adentro, vamos a ver No, pero ella porque se agachó, se camine Venga, llame un poquitito para allá Ah, ahí está hondo Está hondo Ah, entonces no Tal vez me vamos a bañar aquí al ratito Bueno, acá tenemos como había dicho aquí tenemos a Ingrid que ya vino a traer agua Porque si no se va a mojar ella Aquí vinimos a traer agua nada más, esta agua es para la gallina porque como Para desplumarla Para desplumarla, no es para el caldo, es para desplumar la gallina Vamos a ir a ver para allá donde la van a colocar Bueno, ya colocaron lo que es el agua Para desplumarla Sacalo No se puede Con agua Con aceite, ahí trae aceite, ¿cómo se llama? No, yo ya estoy saliendo Es que ¿por qué lo metiste ahí? Ah, ya salió, si ven Mira, se puso un morado Ah, sí, aquí ya Bueno, ya pusieron, vamos a ver lo que es el agua Ya lo pusieron acá, pues ya tiene buena leña ahí para que el agua comience a hervir Vamos a ir a ver donde tenemos a Doña Silvia Vamos a seguir adelante No, usted, amor No, ella nada más dijo que lo vamos a preparar así con fideo y el caldito y ya Pero mírenme, la buena, no hay Si quiere, ah, pero ya está la moto para ir Si Para ir Ponemos aquí un poco cada uno para que quede bien Para que se mire bien Aquí, este, Cachilla, la Evelyn, la... ¿Cómo se llama? La Ingrid, la Yassi Y Doña Silvia, ella puso la gallina Vamos a poner la que son las... ¿Sopas? Sí, sopa de gallina cría y ahí se traen unos consomés de gallina cría también Pónganlo todo ahí Pónganlo todo ahí Sopa Sí, también consomés Hay consomés de gallina Vamos a ir a comprar los condimentos De gallina Verduras Así es como ya están aquí arreglando la gallinita Yassi y Ingrid se fueron a poner el agua El agua para hacer el delicioso caldo de gallina ¿Una gallina cuánto cuesta? Como 100, ¿verdad? O 125 Sí, dos Ah, 100, ¿verdad? Sí Así como entonces usted, esas gallinas las tiene usted así como para el consumo de la casa O para venderlas No, para el consumo o para venderlas Las dos cosas Cuando tiene una necesidad, vende una gallina ahí Sí Lo bonito es que vender y comprar una en un chiquitivo No, ni siquiera un pollito va para reemplazo de la gallina Que ya nos comimos la gallina Ahorita son dos Sí Bueno, acá tenemos a Evelyn Que está arreglando lo que es la otra gallina Doña Silvia ya compuso la otra Ya, ya Tienen dos Doña Silvia, o sea que usted aquí nos está regalando Pongamos Son 200 quetzales Cuidado Ya te caías, chiqui Ya me caí Como ustedes nos están ayudando, yo también Recibí y darles almuerzo Ah, pues gracias también Y de su parte Nosotros ahí como grupo Que somos pues también No sabíamos, va, doña Sí, no, miraste porque ya estábamos trabajando cuando ella llegó Y dijo que le viniera a nos ayudar a echarle la mano, ¿verdad? Y por eso fue que venimos nosotros acá Sí Y pues ahí nosotros como grupo dijimos No, pues preguntamos primero con qué le iba a acompañar ella Y ella nos dijo que nada más con arroz y con No, con fideo Con un poquito de fideo Ah, no, con fideo y con cómo se llama Sí, así Nada más y con el sabor que lleva Sí Entonces nosotros dijimos que íbamos a comprar verduras Tomate Ah, bueno, tomate tiene usted aquí, ¿verdad? Sí Zanahoria, papas Whiskill Eh, hierbabuena Ay, ese tiene yema Ajá Tienen yema, papá Tienen yema Entonces vamos a ir a ver a las patojas que van a traer las verduras Y que fueron a poner el agua en el fuego Ay, es que están en rica el agua Y están rica el agua Muchachita, el perrito está viendo ahí los dos y está ya y como que le están pagando para estar ahí esperando a ver que le tira Ah, pero, por favor ¿Usted le tira los, o sea, los desperdicios que quedan? No Porque a veces se ponen mañoneses No Ay, eso es lo mejor Digo yo que Ya cuando vamos a ver todas sus gallinas van a ir desapareciendo Se comen los pollitos Sí se los comen Bueno, como ya hemos dicho, las patojas ya regresaron Yo también estoy metida aquí en el agua para enfocarla bien a todas Ya ahí pues solo un cuchillo hay No sabíamos que íbamos a prepararla No sabíamos nada hasta que Ella nos dijo pues que se iba a hacer una comida con nosotros Y pues le podíamos echar la mano Y pues nosotros aquí con gusto va Los que nos digan Ahí vamos Y así es como ya Vamos a seguir avanzando cuando ya Vamos a seguir grabando cuando ya hayamos avanzado Doña Este doña Silvia ya poquito tiempo le queda, ¿verdad? ¿Cuántos días? Una semana dijo ¿Y todavía no sabe qué es? No Ya le digo tres a un gemelo, le digo yo No, así dice La comadrona porque son dos ¿Dos y dos? No sé si ¡Pero chicas! Qué suerte, ¿no? Qué suerte No regala uno No regala uno No regala uno No regala uno al canal de... Ya aquí uno cada uno ¿Y este día no regalaría uno? Ay no Ay no, no le regalaría No, no le regalaría No, no le regalaría No le regalo yo No me cuesta tenerlo Toma, bueno me dejó dormir bien Y yo ya lo voy a regalar Chaval Ya no es igual, dígale Tengo aquí, ya tengo yo Ya estamos aquí Sí Sí Usted así lo hace, ¿verdad? De esa manera lo hace Sí Con agua caliente, lava el pollo Ajá Oh... Sí No sé, ¿cómo cocina ustedes? No, pues ahora vamos así con agua nada más Ah no, yo le paso agua caliente Ah bueno, acá tenemos lo que es el agua A ver, el agua ahí ya está listo Y después de ahí lo saca y lo echa a la olla Ajá, lo echa a la olla Ah bueno Ajá ¿Cómo por el agua del río? Sí, también por el agua del río Ajá Porque a veces viene contaminada, sucia Sí En cambio el agua caliente pues ya está Ya está hervida dijo Ajá Ahorita vamos a ver que lo va a echar aquí a la olla Sí, lo vamos a echar a la olla Voy a regalar el agua Ahorita van a echar lo que es aquí, lo que es El pollo Sí Ahí está La yemira lo echa de último, ¿verdad? De último porque se pueden levantar Ajá Ah sí, porque son bien Esos se cocen luego Ajá Ahí están ¿Como cuántos minutos? O sea A la media hora ya está el caldo Ya está el caldo todo Sí Porque no son gallinas Viejas tío Son así tiernas Ajá Cuando son bien así Cuando son bien así Después Lo bueno es que tiene aquí bastante juego Para que empiece a arder Ajá Y empiece a... Y a sudar Y a sudar Sabemos que yo estoy sudando Y más con el calor que hay Sí Bueno, así es como vamos a estar preparando este caldito de gallina Poquito a poquito vamos grabando porque si no se van a aburrir de todo lo que vamos a estar haciendo Ya doña Cecilia pues ya terminó de echarlo Ya Ahí está Sobre todo listo Y pues vamos a seguir, vamos a seguir iniciando cuando ya estemos haciendo otra cosa